qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy es trágico donde ver el partido de Guyana francesa versus honduras en un partido muy complicado que tendrán ambos equipos ya que sabemos que el equipo de Guyana francesa buscará la victoria en casa y el equipo de honduras también buscará la victoria de visita ya que se encuentra que sabemos que el último partido que jugó la selección de honduras lo perdió ante la selección de jamaica un partido muy complicado que tuvo a la selección de honduras la selección de honduras se ha enfrentado varias veces a la selección de Guyana francesa el último partido que jugó ante la selección de Guyana francesa lo ganó tres goles a cero ahora le tocara enfrentarse en un nuevo partido así que será el partido muy complicado para ambos equipos ya que sabemos que la selección de honduras buscará la victoria ya que la selección de Guyana francesa también bueno vamos a ver qué pasa entre la selección de honduras y Guyana francesa bueno dónde ver el partido del partido lo pueden ver en tvc deportes tele 11 y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscribanse activen la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo